Bien, continuamos ahora con información judicial en Oriente Noticias. Es que en el municipio de Cimitarra, la Policía Nacional logró la captura de un sujeto que se encontraba fuera de su sitio de reclusión. Ahora será investigado por el delito de fuga de presos. La captura de este hombre de 45 años de edad se produjo en el kilómetro 61 más 800 metros en la vía Panamericana sobre el corregimiento Puerto Araujo. Al solicitarle sus documentos y verificar antecedentes, se encontró que tenían una condena con detención domiciliaria y se encontraba fuera de su lugar de reclusión. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía de turno de Cimitarra por el delito de fuga de presos.